¡Villa Teresa! Todavía sueña, le ganó a Juventud 1 a 0. Gol de Jonathan Sousa Mota de penal a los 45 del segundo tiempo. 0-1, Liverpool 0, Hugo Silveira de cabeza. El gol a los 38 del complemento. Victoria Albiceleste en el Asase. El tanque Sisley le ganó a Rentistas 2 a 1. Gol de Gastón Machado a los 37. El tanque 1 a 0. En el complemento al minuto llega Juan Pablo Fagundes. Travesaño ahí adentro, 2 a 0 el tanque. El descuento para Rentistas lo marca a los 43. También del segundo tiempo, lógicamente, Matías Mier. Linda volea, aunque la pelota entró algo cansada. El tanque 2, Rentistas 1. Sudamérica empató 2 a 2 con Racing. Nicolás Rollón a los 2 minutos. 1 a 0 la IASA. A los 33. Otra vez Nicolás Rollón. Pica habilitado. Y define mano a mano contra Contreras. 2 a 0 Sudamérica. Como siempre en el que hasta Martínez la guarda de San José. Liber Quiñones. Se encarga de descontar para Racing. A los 40. 1 a 2. Y José Aja a los 35 del segundo tiempo. Deca avisa el empate. Sudamérica y Racing. 2 a 2. River y Wanders empataron 1 a 1 en el Saroldi. Gastón Rodríguez. 1 a 0 Wanders. 22 del primer tiempo iban. Sebastián Rivas empata a los 7 del complemento. El resultado final. 1 River, 1 Wanders. ¿Qué partido ganó Defensor Sporting? A Danubio. Felipe Rodríguez. A los 22. 1 a 0 el Violeta. Que no le ganaba a Danubio por el clausura desde el año 2009. Ahí está la celebración de Felipe. Acá. Gonzalo Barrito. El empate a los 24. Solamente dos minutos más tarde. El partido estaba 1 a 1. Lo da vuelta Danubio. A los 34. Giovanni Sarfino. 2 a 1 la franja en el Francini. Llevaba 4 partidos sin ganarle. Defensor a Danubio. Rompió la racha gracias a Maximiliano Gómez. Acá poniendo de cabeza a los 16 del complemento. El 2 a 2. Y a los 53 de la etapa final. Otra vez Gómez. Agónico triunfo de Defensor. Sobre Danubio como local. Maximiliano Pérez. Este es el gol de Fénix. Fénix. El primero en la victoria sobre Peñarol. La quinta victoria en la historia de Fénix sobre el equipo obrinegro. El rebote de Burusiaga y el gol de Martín Liguera. A los 38 del primer tiempo le ganó Fénix. 2 a 0 a Peñarol. Y Plaza Colonia le ganó a Nacional. También 2 a 0. Nicolás Dible marca el primero a los 27 del complemento. Jugó todo el segundo tiempo con 10 Nacional. A los 45 llega Matías Solidera en contra. Tras el intento de Dible y el palo. Victoria de Plaza. Primera en la historia. 2 a 0 a Nacional. Bueno, en el torneo de clausura manda Plaza Colonia con 10. Invicto, ¿eh? El pata blanca. Peñarol, Nacional 9. Racing, Fénix. También invicto, ¿eh? 8 puntos para cada uno. Sudamérica, Cerro, Villa Teresa 7. En la tabla anual. Peñarol, 40. Nacional, 39. Cerro, 35. Fénix, 31. Wonders, 28. Plaza Colonia, 27. Danubio, 26. River Racing, Sudamérica, 25. En la tabla del descenso. Villa Teresa, 24. Liverpool, 36. Plaza Colonia, 54. Rentistas, 56. El tanque, 59. Wonders, 62.